hola bunderos bienvenidos a una saga de vídeos que se las va a traer en esta primera edición vamos con bariloche en sus marcas muy bien llegamos a saber lo que fue nuestra llegada al aeropuerto primero que el vuelo salía a 11 y media 10 menos cuarto seguíamos en casa pero salimos corriendo en pesita repleto y además hay una cosa que no está lenana no está lenana y como que se nos desconfiguró la logística o sea las valijas tuvimos que pagar exceso de equipaje es rarísimo pero porque claro la enana siempre lleva una mochila nosotros somos como medio comunitarios ahora somos dos y bueno exceso de equipaje de nada en vez de 10 kilos 10 kilos que te permiten teníamos 14 tanto pero bueno y bueno llegamos y bueno 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 son varias cuestiones primero es la asociación de varias de varias rentadoras de auto de acá locales de Bariloche que lo que hicieron fue aglutinarse todos en este nombre de tu auto en Bariloche para dos objetivos siempre tener disponibilidad que se necesite y ser competitivo con los precios con lo cual está bueno Hicimos algo Que no es tan habitual en Bariloche En Bariloche, digo, muchos de ustedes a lo mejor por fotos Si es que no vinieron, pero conocen los lugares más típicos Hicimos algo no tan habitual Que es con veleros Bariloche Poder ir a navegar el Nahuel Guap Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bienvenida Muchas gracias Que día de sol, ¿eh? Que día de sol Bueno, acá estamos con Gerardo De Gerardo lo volvimos loco Nos aconsejó qué hacer, cómo hacerlo, todo Gerardo tiene dos emprendimientos Uno es veleros Bariloche Que salen todos de acá también los veleros Y después el otro tour Bariloche Que también tiene este semirrigio Que vamos a navegar un poco por el Nahuel Guap Estás contenta, ¿no? Vamos a poner el Chalecolis ¡Ay, pero qué linda! ¡Ay, pero qué linda! ¡Hm, que linda! Socio, pero no pescador, eh Está siendo deseada, ¿eh? Adentro Ahora sí Socio, pero no pescador Bien, la trucha fue introducida de Canadá Entonces, también estaba matando algunas especies Autóctonas La zona autóctona, que son el Tuyen y el Pequerrey Patagónico Entonces, algunos pescadores dicen que sería bueno cazar más, o sea, pescar más de esos tipos de especies introducidas Ahora, ¿qué pasa si vos salís con un barco y te llevaste cinco truchas? Y no, está mal Está mal, hoy la ley no te lo permite Hoy es una por persona, por pescador Todo esto que yo tengo atrás mío es todo de una sola familia y no me entra a la cámara Digo, no me entra a la cámara En un lugar que miren lo que es el agua, miren lo que es el paisaje Nos cuesta creer que estas tierras se han sido regaladas a gente que no eran de este lugar Y pareciera un poco lo polémico, porque la verdad que estas tierras hoy valen millones y millones de dólares Ahora, lo que nos dicen tanto, nos decían en Punta Ninfa la otra vez Como también nos dice Gustavo, nuestro guía acá en esta parte del país, en Bariloche Es, che, ojo porque no era fácil venir a vivir a Bariloche de fines de 1800 a principios de 1900 Porque algo importante a tener en cuenta también, digo, a principios de 1900 Digo, con la presidencia de Roca en Argentina y demás Todas las casas que había acá en Bariloche, o en su mayoría No eran de pueblos originarios argentinos, sino que eran de, más que nada, chilenos Digo, que se cruzaban la cordillera, comercializaban mucho con Argentina Y de a poco se iba poblando todo esto De hecho, un poco la idea de Roca, de vuelta, no quiero hacer una defensa de Roca Porque estoy bastante en las antípodas de eso Pero, digo, un poco la idea de Roca era ir poniendo argentinos en todos estos lugares fronterizos Igual que en Ushuaia en su momento, igual que en Puerto Pirámides Para defender un poco las tierras del país y establecer límites en favor de Argentina Te voy a dejar tocar la voz, dejar tocar el agua Es muy fría, olí Ay, olía Se quiere tirar, o sea, le estoy poniendo fuerza Yoli, que anden patas, porque... Vení, Alice Toma Me voy a tirar, dejo a mi amada familia Para desambullirme en este lado Gerardo, que cada vez va más adentro Ah, bien, estamos buscando el lugar ideal Sí Si hay un árbol En sus marcas, listo ya ¿Estaba fresca? Sí, está fresca En sus marcas, listo ya Sí, sí, está fresca 1, 2, 3, para abajo Ay, me pego a la pierna ¿Entonces no era la bola que te tiraste del barco? Pero es que no estoy entiendo Así es como que de repente empezás a... La circulación se te termina Muy bien, bebesita Genia Tengo frío Genia Te tiraste en el labo de guapo y ya no me tiré nunca Tengo frío Pero hay que saltar ahora ¡Saltá! ¡Saltá! ¡No, no, olí! Vení No, 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 no Se quedó dormida en la playita y se va a dormir Mejor, Olga Me muero, Cata, que vas a manejar la lancha ¡Catalina! ¡Se está moviendo la lancha! ¡Catalina! 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 ¡Catalina!